Bueno, a ver, ¿ustedes qué hicieron, pico? Bueno, bueno, bueno. ¿Hicimos de menor a más o menos? ¿Hicimos de menor a más o menos? ¿Hicimos de menor a más o menos? 13, 27, 29, 35, 36, 38, 56. ¿Hicimos de menor a más o menos? El 0, el 16, el 26, el 40, el 50 y el 53. ¿Hicimos de menor a más o menos? ¿Hicimos de menor a más o menos? ¡Excelente! Bueno, bueno. Un poco igual que lo que le tomé un poquito a los dedos. ¿Dios? 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 ¿Cuál es el número? ¿10? ¿18? ¿17? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 37, 1 y 41. Mirá, yo quería decir algo. Voy a preguntar qué número es el que quiera. Este. ¿Qué número es ese? 37. ¡Mueve! 49. 39. La de 10. La de 10. 49. 37. 1. 51. 40. 9, 12, 15, 16, 24 y 45. Cuarenta y cinco, treinta y cuatro, treinta y dos, treinta y doce, nueve. En siete, once, diecinueve, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro. Treinta y cuatro, cuarenta y cuatro, diez, nueve, diecinueve, once y siete. Dos, seis, catorce, veintiocho, treinta, cuarenta y ocho, cincuenta. Y cinco. Arriba esta, ahorita. Cinco, cuarenta y ocho, treinta y tres, veintiocho, cuatorce, seis, dos. ¿Cuánto hicieron? ¿Girás? Hicimos una beija de todos con muchos números. A ver... Cuarenta y seis, cinco, treinta y tres. ¿También, leí de quiénes son? Cuarenta y seis. ¿Y este, qué irás? Treinta y uno.